Por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Son del dolor, son del dolor, de la salvación hay tu salvación. Son del dolor, son del dolor, de la salvación hay tu salvación. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. ¡Vamos, vamos! Soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Soy del dolor, soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Y por ellas me desvelo, que de aquí se envíame el Señor. Soy del dolor, soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Soy del dolor, soy del dolor, de la salvación hay tu salvación. Y por ella me desmedo, ven aquí, vencí a mi Señor. Y por ella me desmedo, ven aquí, vencí a mi Señor. Ven aquí, vencí a mi Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Que tu presencia sea notoria en esta noche aquí con nosotros, aleluya. Derrama de tu presencia, mi Padre, aleluya, en este lugar. ¡Alavanza! ¡Huge Dios, Señor! ¡Huge, Señor, a este lugar! ¡A cada siervo que está en tu presencia en esta noche, Señor! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Alavanza a tu nombre, aleluya, mi Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Aleluya! ¡Huge y poder de Jesús! ¡Gloria a Dios, Señor, y poder del Espíritu Santo! ¡Llamamos, Señor! ¡Llamamos, Señor, aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por lo que tú has sido con nosotros, Señor! ¡Gracias por darnos, Señor, este día, Padre mío, de permitirnos, Señor Jesús, abrir nuestros ojos, estar de pie, respirar ese aire, recibir esta lluvia, Señor, que tú nos regalas, Padre mío. ¡Gracias por todo lo bueno, Padre! ¡Gracias por todo, Señor! ¡Aleluya! ¡Porque tú tienes el control de todo el tiempo, Padre mío! ¡Estamos en el tiempo de adorarte ahora mismo, de glorificarte, sentir en el ser y glorificar tu nombre por toda tu vida! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! Por amarnos, por recibir, Señor Jesús, a nosotros! ¡Aleluya! 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 El destino sobre nosotros, su misericordia, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, aleluya, armé, aleluya, al amar a Jehová, naciones todas, nosotros, aleluya, porque hay engrandecido sobre nosotros, su misericordia, y la verdad de Jehová, Que es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová. Que es para siempre, aleluyame, alabar y aleluyame. Naciones todas, pueblos todos, alabarles. Porque hay el gran destino sobre los pochos. Subirse en Italia y la verdad de Jehová. Que es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová. Que es para siempre, aleluyame, alabar y aleluyame. Que es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová. Tu misericordia y la verdad de Jehová. Que es para siempre, aleluyame. Si la verdad de Jehová. Que es para siempre, aleluyame. Aleluya, 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 salto. Aleluya, mi Señor Grandes cosas has hecho, Señor Gloria a tu Dios de Cristo Aleluya Aleluya, mi Señor Te amamos, Padre Glorificado sea tu nombre, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Santo es tu nombre Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¿Cuántos se sienten gozosos? Gloria a Dios, sea tu nombre Amén, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al Señor ¿Verdad? Siéntase dichoso Gozoso, alegre Porque está en la casa de Dios Aleluya, Aleluya Mientras unos están tristes Que no hayan que hacer con sus vidas Que no han conocido al altador de la vida Aleluya Pues nosotros somos uno de los escogidos de muchos Aleluya No ponemos excusas Todos estamos cansados Todos tenemos algo que hacer ¿Verdad? Aleluya Cada vez pues nosotros Aleluya, así es Tenemos que poner un sacrificio Delante del Señor ¿Verdad? Aunque nos sintamos tristes Amobiados de esta vida Aunque nos sintamos cansados ¿Verdad? Pero, amén Entonces, Señor Sabemos que confiamos en un Dios Todopoderoso Que Él nos da la fuerza Aleluya Que Él quita las cargas que nosotros a veces no podemos llevar Aleluya Gloria al Señor Alabanza a tu nombre A veces tenemos tiempo para comer Tiempo para reír Tiempo para gozar Tiempo para entristecer Tiempo para llorar Aleluya Pero siempre tenemos que alzar nuestras manos al cielo Y dar gracias a Dios por todo y en todo Aleluya Bendito sea tu nombre Gloria al Señor Aleluya Santo es tu nombre Aleluya 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 Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a los dos Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Con los dos Aleluya Con los dos Y los dos Son línguos Son línguos Con Cristo es mucho mejor Con los dos Y 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 los dos Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento nerviosa Ya no voy a llorar Le alco mis manos al cielo Y Cristo pues va a ser Ya no voy a llorar A veces me siento nerviosa Ya no puedo escalar Le alco mis manos al cielo Y Cristo pues va a ser Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Hoy tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Vamos escalando peldaño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaño Vamos llevando la cruz Y vamos a levantar Y no angosto Con Cristo es mucho mejor Que sigamos en mi vida Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya viene la leaks Ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. A veces me siento de ir, ya no puedo esperar, me abro mis manos al cielo, sin Cristo fuerzas nuevas. A veces me siento de ir, ya no puedo esperar, me abro mis manos al cielo, sin Cristo fuerzas me da. A veces me siento de ir, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. A veces me siento de ir, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. Aleluya, 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 mi Señor, Aleluya, te amamos, Aleluya. Aleluya, 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 tú eres santo, tú eres santo. Aleluya, Aleluya, ¿qué sería de mí si no tuviera conocido, Señor? ¿A dónde estaría hoy? Aleluya, 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 ¿a dónde estaríamos, Señor, si no fuera de por tu amor, por tu misericordia? Aleluya, Aleluya, gloria al Señor. les invito a que me acompañen en el libro de los salmos vamos a leer el salmo 105 aleluya aleluya gloria a Dios bendito tu nombre alabado Dios glorificado sea glorificado sea tu nombre mi alma te alabas mi alma te bendice mi alma te bendice aleluya aleluya gloria a Dios amén hermanos la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo alabad a Jehová invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmo hablar de todas sus maravillas glorificado gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a Jehová buscar a Jehová y su poder buscar siempre su rostro acordados de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca oh vosotros descendencia de Abraham su siervo hijos de Jacob sus escogidos él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto cepiterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad cuando ellas eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie lo graviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis, dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por su siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pesasen mal envió a su siervo Moisés y a Arón al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos y todos sus términos les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por las sequedades como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya aleluya gloria al señor gloria a dios cuando el pueblo del señor alaba a dios su siervo su siervo su siervo su siervo maravillosa cuando el pueblo del señor alaba a dios su siervo su siervo su siervo su siervo maravillosa hay sanidad liberación se siervo se siervo la bendición alcanza liberación se siervo se siervo la bendición cuando el pueblo del señor alaba a dios su siervo su siervo su siervo su siervo su siervo maravillosa cuando el pueblo del señor alaba a dios su siervo su siervo su siervo su siervo maravillosa hay sanidad liberación se siervo la bendición hay sanidad liberación que siervo la bendición para ti Dios para ti quiero cantar siento un gozo en mi alma cuando canto para ti para ti Dios para ti quiero cantar siento un gozo en mi alma cuando canto para ti por tu grande amor y tu primeridad y mi alma se goza cuando canto para ti por tu grande amor y tu primeridad y mi alma se goza cuando canto para ti cantúrame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor en mi corazón Señor cuando el pueblo del Señor alabar Dios déjame sentir el fuego de tu amor en mi corazón el fuego de tu amor y tu espíritu y mi alma y tu espíritu y tu espíritu maravillosa sin relación y tu espíritu y tu espíritu y tu espíritu La bendición, la isla y la liberación, se siente la bendición.